Hola Rikund es mi nombre, yo tengo el máximo poder Acabaré con la vida de todos sin excepción Ultra Fighting, Miracul Bomba de, de todos sin excepción Yo soy el guión, yo soy el guión, yo soy el guión Melosidas, Eschlobio, yo soy el guión El rito sensi, maku komo tamaru de Ginyu, toku sentai Guerreros somos que siempre al luchar Demostrarán voces fantásticas Arrodillense ahora ante el poder de todos nosotros Fuerzas Ginyu, fuerzas Ginyu, fuerzas Ginyu, fuerzas Ginyu Orekoso gachisuda, akaima kumato yobe Orekato ku sentai nambatsu da Flores y cartas te mandaré No te confundas, quise decir Que al derrotarte al hospital yo te las enviaré Gordo soy yo y el tiempo puedo parar a mi voluntad Oh, con tono es su pasa Guerreros somos con un gran poder La élite del universo Fuerzas Ginyu, fuerzas Ginyu Juntos hoy vencemos Yes, we are Oye, Tue, Chocolet, Eko, Pafete Keimari Naruto Obae ni wakete na do Yaranai karana Hoku sentai 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 no da, obo e toco de rey Conte en paz, conte en paz Pues a skin yu Pues a skin yu Y espero cada una Mujo, futa y chino El único tenso Pues a ser, pues a la vida Y de aquí no soy Venceremos Y esperas, pues a se un par Y ya lo tenemos ¿Vos esperas? ¿Vos esperas? ¿Vos habrá origen? ¿Se orientar? ¿Y de todos Nuestros niños, nuestros niños ¡Sos niños, nuestros niños! ¡Sos niños! Gracias.